Un curso que la oposición quiere inaugurar con una petición en la primera reunión de la mesa y junta de portavoces. Y lo que pedimos es que en esa mesa, junta de portavoces, lleven la propuesta del Gobierno de comparecer para la celebración del debate del Estado de la Región. No, el debate sobre el Estado de la Región será cuando el Gobierno regional lo plantee. Y una vez que esté planteado que, según el reglamento de las Cortes Regionales, ha de celebrarse al inicio del periodo de sesiones, los socialistas, según han detallado, quieren abordar aspectos como la deuda en la región, que según su grupo parlamentario se ha incrementado en 3.163 millones de euros en estos dos años o el aumento del paro y la crisis. Si hablan de crisis y de deuda en Castilla-La Mancha, lo mismo tienen que dar una vuelta a lo que hicieron ellos cuando estuvieron en el Gobierno. Porque el Partido Socialista, cuando estuvo en el Gobierno de Castilla-La Mancha, se dedicaron a despilfarrar el dinero público, se dedicaron a crear una deuda enorme en Castilla-La Mancha, a llevar a cabo políticas nefastas que llevaron a la ruina a Castilla-La Mancha. También los presupuestos para 2014 han vuelto a estar en la agenda política, centrados en la propuesta que la pasada semana hacía el PSOE en materia tributaria. Los socialistas queremos bajar los impuestos a casi todos, a casi todos, y queremos subir los impuestos a unos pocos. Y si proponen subida de impuestos, desde luego que lo propongan bien y que no haya luego que devolver esos impuestos, como ha sucedido con ese impuesto de energía nucleares que se inventó el Partido Socialista y que ahora, por una sentencia judicial, vamos a tener que devolver 200 millones de euros de todos los bolsillos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Habrá que esperar a la primera semana de septiembre para conocer si se convoca la mesa y junta de portavoces y si a esta se lleva la propuesta del Gobierno regional de celebrar el debate sobre el Estado de la región.